Hola que tal amigos como estan, como pueden ver este es mi segundo video Decidimos hacer el video de 50 preguntas sobre mi Comenzamos Nombre completo Castro Tiller Héctor David Practicas algún deporte? Si Color favorito? El negro Tienes mascotas? Si Donde vives? Juliacán Sinaloa Cuantos años tienes? 27 Tienes hijos? Si Deporte favorito? Futbol Te gusta bailar? Si Te gusta viajar? Si Eres casado? Si Cuantos años tiene tu hijo? 4 Que mascotas tienes? Un perrito y un perico Cuanto mides? 162 En que año naciste? En 1993 Tienes hermanos? Si Cuantos? 7 ¿Sabes manejar? Si ¿Te gustaría hacer un trio? No ¿Cuál es tu mayor miedo? Fracasar en la vida ¿A qué animal temes? Serpiente Y tarantos ¿Trabajas? Si ¿Te has emborrachado? Si ¿Prefieres tomar cerveza o whisky? Las dos ¿Has vomitado en alguna fiesta? No En alguna fiesta no ¿Dulce favorito? Paleta de sangría ¿Haces ejercicio? Práctico deporte ¿Eres celoso? Si ¿Cuál es tu prenda favorita? Tenis ¿Te gusta el café? Si ¿Película favorita? Tierra firme ¿Realmente te sabe hacer papas? Si ¿Prefieres el calor o el frío? No El frío ¿Qué lugar del mundo deseas conocer? Europa ¿Te importa lo que pides o digan de ti? Nada ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Ir de pez ¿Cuántos hijos piensas tener? Dos ¿Te pintarías el cabello? Por 100 likes si me lo pintas ¿Te depilarías una ceja? Nada ¿Te raparías? Por 200 likes me rapo ¿Te gustan los hombres? Nada ¿Tienes tatuajes? Si ¿Cuándo cumples años? El 4 de diciembre ¿Cuál es tu temporada del año favorita? Invierno ¿Cuántos tatuajes tienes? Como 7 ¿Te harías algún tatuaje con tu pareja? Si ¿Cuál es tu bebida favorita? Jugo naranja ¿Tu restaurante favorito? El Pampas en Guadalajara ¿Tu accesorio favorito? Lentes Reloj ¿Cuál es tu perfume favorito? Puse el Carolina Herrera Bueno ¿A qué equipo de fútbol le vas? Mexicano A las Islas de la América Europeo El Barcelona ¿Qué haces en tu rato el nivel? Juego FIFA con mis cuñados Y Paso tiempo conmigo ¿Te quitarías por completo la barba? Por 200 No Por 300 likes Si Si me la quito Por completo Bueno amigos Como pueden ver Pues esas fueron las 50 preguntas Sobre mi Este Espero les haya gustado Este Y estense Muy muy al pendiente Porque próximamente Subiré nuevos videos Espero Y les gusten Este No se les olvide Suscribirse a mi canal Y darle like Y activar la campanita Gracias ¡Gracias!